y un gran 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 saludo para todos ustedes amigos y amigas como están todos y bueno aquí estamos con así es, te extrañaban este juego yo lo extrañaba un chingo, una edición random de un mapa de Blood así es, he tenido la chance de poder grabar un mapa y bueno no vamos a dejar de pasar a posibilidad, no siempre puedo grabar mapas de Blood ya que con la netbook se la había demasiado, así que únicamente lo puedo con la PC de escritorio pero bueno aquí estamos con una edición random de un mapa de Blood ay como me siento genial la verdad con ver con este juego, creo que más de uno ya lo extrañaba bueno hace bastante la verdad, lo cierto es que hace bastante la traya de una edición random de este juego a ver ya había cargado el mapa, el mapa se llama The Frozen VJ que significaría, el pueblo congelado o algo así bueno, lo cierto es que no se veía muy... ay mira, está muy sensible el mouse a ver, disculpen que voy a calibrarlo un poquitín ah, ahí que tal, a ver joder, está más sensible o es mi imaginación ahí lo ponemos un poco... no, mierda, ahí está demasiado a ver, joder, ¿por qué siempre me tiene que molestar esto? ok, ahí está mucho mejor no tengo ni un arma, no mames ni una sola arma tenemos un zombi, se va a tirar al agua el penejo LOL, si se tiró ah, no me dice uy, mierda, casi me caigo a ver, por lo que decía en el punto... bueno, en el punto text bueno, en Arcade 3D más que en el punto text decía que no era un mapa muy difícil pero era un mapa así de estilo recomendado o sea, estaba como recomendado en Arcade 3D así que se veía bastante LOL no, bastante LOL no se veía bastante... es que qué pedo con ese zombi que se cayó, no mames encima se murió, se escuchó estaba bastante bueno según esto ok, la llave muy bien pero como me siento genial, la verdad creo que más de uno debe sentirse así como... oh, qué bueno, por fin Blue y yo también la verdad me siento genial ah, qué buen juego, como me gusta de hecho, ahora que lo pienso creo que... más de uno ya se habrá dado cuenta creo que soy el único en todo YouTube que sube... LOL, cómo me pude... WHAT? cómo hice eso? no tengo idea qué es eso? ah, munición oh, perfecto ah, pero el pendejo se cayó bajo el agua creo que no me va a servir esa arma bueno, a lo mejor hice sí, 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 pero creo que voy a gastar demasiada munición a ver, cabrón, toma, te voy a matar así eh, qué les decía creo que... creo que debo ser la única... el único usuario en YouTube que... eh... cómo me desmólico? ah, perfecto, sí debo ser el único usuario en YouTube que sube videos de mapas random de Blue en serio, la verdad creo que sí pero bueno, la verdad me estoy... me siento bien por eso o sea, estoy orgulloso de ser el único bueno, estaría bueno también que haya más gente, ¿no? pero... o sea, me siento bien por eso porque... a mí la verdad me... me gusta muchísimo este juego uy, no cultista, muere cabrón, quémate ahí está, se quemó menos mal que agarre la pistola de bengalas pero... ¿qué pedo? ¿qué disparas? ok, no se disparó de la nada ok, el mapa se ve muy interesante decía que era un buen mapa en el tercer day así que vamos a... a ver si podemos comprobar esto ok, una bonita sala por acá ah, qué buen juego, cabrón ya me estaba olvidando o sea, últimamente no jugo mucho Blue la verdad que... o sea, desde que traje ese mapa random hace ya como dos meses sí, de hecho, dos meses ya desde que traje el mapa random Rochas, creo que era no he jugado no he ni siquiera abierto ni siquiera abierto el programa Blue hay algo que sí creo que no decía sobre este mapa es el tamaño ¿pero qué? ah, pendejo que quieres atacar ahí, ¿verdad? toma toma, quémate, quémate joder, no mames me disparé por accidente ay, no mames ¿cómo pasar acá? no mames uy, no mames hay otro encima no tengo munición o sea, no ay, todo por disparar me disparé por accidente ¿en serio? coqué el botón sin querer y no manches a ver, hay munición por acá ay, no mames ok, hay un cultista por ahí no, no se ha alterado mi presencia, el imbécil ok, ahora sí ya se ha alterado mi presencia toma, te voy a reventar acá vente para acá ¿loj, qué está haciendo? ¿a quién mató? ah, un rehén debí imaginarme lo mató un rehén ah, me dio munición pero yo para qué caras me quiero yo quiero el arma la salvador eh, ¿lul? ¿o qué hay secreto? óvulo, soy un ojito pero, a ver, antes de conseguirlo digo, antes de tomarlo ¿no se puede romper? ah, qué estafa no se puede romper el espejo bueno, me salve de no tener mala suerte de 7 años en el doble bueno, esto es lo que dicen cuando se rompe un espejo así que no sé ni para qué lo quería romper creo que quería tener mala suerte no mames a ver, ¿qué estoy diciendo? a ver, después voy a tomar oh, perfecto dilemita creo que después voy a tomar el ojito porque ahorita como no tengo munición eh, lo voy a tomar y voy a perder vida a los idiotas, seguro ¿y qué pedo con el cultista? ¿se murió? ok, what? no me digas que no murió ok, no, le disparó al zombie vete contra él ok, creo que se ve contra él perfecto están peleando peleate contra él vamos zombie hazlo mierda ok, qué divertido una pelea de de entre un zombie y un cultista no, otra vez le volvió a dar y mierda ¿por qué cargué la bomba? quédate ahí, pendejo explota bomba troll no, no mames ¿por qué estoy disparando tan estúpidamente? no manches ah, no jodas no, hasta que por fin le di creo que el título del video va a ser desperdiciando munición al idiota LOL sí, creo que sí puedo hacer el título del video pero no mames qué divertido fue eso puto ok, algún gordo LOL aquí salte perfecto oh, perfecto sí le di me agaché justo antes de que me diera pinche gordo que te escupe no mames no mames pero qué divertido fue eso de la pelea pues Gabriel si te pareció divertido la pelea del zombie y el cultista fue divertido la verdad a ver qué tengo por acá uy, no mames uno de esos pendejos no te ah, sí tengo el spray muy bien que aquí el spray pues no es tan útil como Zeta Blood por ejemplo pero aún así puede servir sobre todo cuando tienes poca munición como yo ahorita ahora sí vamos con el ojito a ver no vayas a disparar es que por accidente toco el botón secundario del mouse no mames ok, ahí tengo un corazón por las dudas así que me llegan a joder mucho mierda por qué me tira el agua no mames aquí en este video ya ve me pregunto si será un mapa largo creo que eso no lo decían Arcade 3D pero está pequeñito el mapa pero o bueno por el momento como que no tiene mucho que recorrer pero se ve bastante bien la verdad o sea no he encontrado los típicos fallos de texturas desalineadas y todas esas cosas por suerte esto es tan común texturas desalineadas bueno, cosas así es muy típico encontrar incluso algunos glitches a veces pero no por el momento no ok aquí creo que ya lo había dicho pero en build creo que es mucho más fácil hacer un 3D floor que por ejemplo con el motor de Doom esto la verdad que es bastante útil porque bueno en Doom no es difícil hacer un 3D floor pero o sea debe ser más laborioso que aquí en build por eso veo que los como se llama los 3D floor aquí en build son muy son mucho más comunes ok que ahí creo que no hay nada es una zona inaccesible esto puede ser una especie de trinchera o no sé aquí hay unos cuantos ataúdes bueno nada más 2 ok no sé ese efecto de la ventana ahí o sea la luz entreportada por las rejas se ve muy bonito el efecto ok no tengo nada de munición por lo que veo en este mapa es munición escasa pero bueno hay muy pocos enemigos así que tampoco que vaya a ser tan necesaria la munición bueno siempre la munición es necesaria pero ahorita no lo es tanto a eso me refiero ok que puedo con ese zombie ok que raro porque está muerto me hubiera imaginado yo que a lo mejor se vino hasta cerca de esta ventana y lo maté con el rastrillo este bueno rastrillo tridente ah no tetradente creo que era bueno lo que es esta mierda pero porque el cabaver está aquí en el medio o sea no mames eso fue raro uy no este pendejo toma oh muy bien dejate de atrás de todo que más por acá otro cultista que es eso oh un rehén ok ahí creo que se puede salir uy no manches donde 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 hay un cultista no mames debe estar afuera el pendejo ah debe estar por acá por eso me disparó no deja de decir estupidez si viene a pelear cabrón bueno mejor fíjate ahí después de por ti no hay nada esto no se rompe verdad no no se puede ah que buen juego cabrón no mames oh que bonito baño no el zombie cagando ahí miren miren nada más el agua está toda sucia pinche zombie asqueroso ok uy no porque siempre les encantará poner un zombie en la bañera tanto que me hace recordar el mapa del hotel que había un zombie en la bañera ok que es eso parece una lámpara no parece un espejo le hubieran puesto uno de esos espejos que hace rato dice que no se podía romper le hubieran puesto eso no creo que hubiera estado más creíble a ver vamos a romper esta mierda what porque no se puede romper las cosas yo recuerdo que si se podía ah no mames uy 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 ah pinche cultista bueno ya se quemó el pendejo ahí está por molestarme uy la mierda hay un precipicio que te envía hasta quien sabe donde chingados ok vamos a hacer un save aquí creo que tenía el mapa anterior ahora hay que grabarlo otra vez R edición random ahí está muy bien vamos a darle a ese pendejo si es que puedo toma perfectísimo y por qué no tengo crosshide a ver con qué tecla se ponía el crosshide a ver ahí no me acuerdo ok lo puse como lo puse ok que está diciendo que le está diciendo una mamada oh un gordito ahí hay otro gordito como está no me vio el imbécil este ciego pero que pedo como chingados le hice para poner crosshide no mames y si son tan retardados estos gordos que o sea hasta que uno se acerque bien o sea te tienes que acercar bien a ellos para que te vean si no ni siquiera se enteran de tu presencia pinches gordos tontos lol si porque siempre pasa eso te tienes que acercar un buen ok que bonita cocina uy uy tu no me caes bien cabrón así que lárgate a la mierda ok hay un pasillo por ahí ya quémate no vengas a poder bueno está bastante fácil el mapa hay pocos enemigos o sea hay enemigos cada tanto no no hemos visto que aparezcan enemigos juntos casi siempre aparecen de uno por eso está fácil oh otro gordo si hubiera sido un cultista hubiera dado más más batalla pero nada este gordito es una mierda ahí está lo vuelve al carajo oh miren aquí llegamos a la parte donde estaba el cultista lo vuelve al pobre cultista lo vuelve a la mierda al precipicio yo creo ok está muy bonito el mapa está muy bueno no parece ser muy grande a lo mejor ya lo debemos terminar pero está bastante bastante bonito para no ser muy grande pero está aunque creo que pudieron haber agregado un poco más de enemigos o sea está como con muy poca acción hay enemigos cada tanto pero bueno también decía que era un mapa fácil así que no me voy a quejar sobre eso está bastante bonito de todos modos aquí seguro que hay zombies ok no bueno un zombie pero zombie gordo yo me refería a los otros a ver oh perfecto thompson ok lo más increíble es que no maten ningún rehén con esa bomba los rehénes invulnerables eso que pedo lol ok un letrero 450 de thompson oh mg cuánta munición ah pinche rehénes quítense del medio si los matan es su culpa perfecto para thompson va a ser bastante más fácil matar a estos imbéciles y por qué se me quitó el crosshair no mames ok con la letra y se pone el crosshair muy bien y la puerta no se vuelve a cerrar que curioso un cuadro como me gustan los mapas de blue la verdad de hecho no debe haber muchos mapas de los mapas random que hay en Arcade 3D que no me gusten ahí el logo de presentación del juego el reloj que ya tan clásico es en este juego lol por qué por qué textura de pared o sea no era más fácil ver una textura de madera como acá no sé oh lol tiene la textura de suelo se les habrá pasado eso yo ahí le hubiera dado una textura de madera ok no hay nada más por acá como me gustaría la verdad creo que cuando sepa voy a hacer un mapa de blue la verdad que tengo muchas ganas de hacer un mapa para este juego creo que hay que usar el editor will para esto yo nunca lo he usado así que pues no sé cómo funcione pero bueno cuando sepa bien cómo funciona y toda la cosa voy a hacer un mapa de blue la verdad que sería muy buena idea la verdad me gustaría mucho hacer un mapa de este juego ok tenemos otro logo aquí de presentación del juego pero carajo por qué ay no manches por qué dispara el retardado este ok que ahí lo que te pasa por qué disparas no sé tiene ganas de matar o sea hace bastante que no juego tiene ganas de dispararle a cualquier cosa este este tío lol a ver vamos a devolvernos ok que devolverse hasta el principio casi si hay que devolverse todo me parece como un poco lineal el mapa eso sí está como un poquitito lineal pero bueno si está bastante bueno yo creo que ya no debe falta mucho para irnos a la salida es más creo que hasta creo que por esta puerta va a estar no sé por qué me da como una idea que oh uy no mames no mames quítate ok murió perfecto voy a tomar un poquitito de aire y ya nos sumergimos de vuelta y aquí salimos una especie de fileta o no sé qué mierda uy cabrón muere oh ya me han bajado hasta 100 HP y tenía creo que no creo que tenía 200 no tenía creo que no había llegado perfecto armadura un cuadro un zombie de mierda tenemos bengalas ok tengo una te mato con eso uy qué bonito que está el mapa la verdad está un poquito lineal pero aún así no he encontrado texturas desalineaban esas cosas o sea eso me gusta que se hayan cuidado de no hacer esos errores que son tan clásicos eso bastante bonito está bastante bueno el mapa a ver vamos a como que no me gusta hacer Thompson para ti así que mejor te mato con esto ok al parecer creo que me equivoqué y no era un mapa tan corto como pensaba está haciendo un poquito más largo de lo que pensaba la verdad aquí hay otra puerta de hecho con llave así que creo que todavía no vamos a terminar todo el pendejo ah poder apenas uno ah ya tengo mucho tonto para que ahora tanto ahí está decapitado los dos por putos ah no no era puerta con llave lol ok un cultista por allá que no sé por qué chingado gritó pinche maricón lol están como maricón estos cultistas no están ganando mucho problema debe ser porque hay pocos los ponen solamente de a uno o de a dos con cuanto mucho bueno aquí eran excepciones aparecieron tres pero aún así aparecen muy pocos lol donde otro donde otro cultista ok se escuchó a lo mejor está por acá pero no sé ok se escuchó un cultista por ahí ustedes creo que también lo oyeron no hay nada más por acá por acá sí que no vine ¿dónde? ah creo que se vino el pendejo por eso eso es lo que escuchaba sí allá está el imbécil con razón ok un pasillo acá un pasillo sin continuación digamos aquí se termina por un momento pensé que iba a poder traspasar la velgana lol vamos a matar el cultista este pedorro muere muere ahí está no sé por qué chingos gritó hace rato o sea creo que lo atacó un compañero o no sé no sé por qué gritó el pendejo ¿qué hay por acá atrás? oh un botiquín o sea ¿o otro botiquín para qué? si ya tengo uno que ni siquiera lo usé uh hay bastante cultistas uy mamones ya se puede complicar un poquito ay no ni tanto ¿ya era salida? ok sí ya bueno ¿qué puedo decir? simplemente a ver para no dejarte ahí solito vente para acá simplemente un mapa bastante bonito bastante lineal también o sea nada más en la parte de la llave araña tuve que ok hubieran pegado el coso este a la pared y miren se ve que está volando ahí esta mierda lol pero bueno ah joder creo que me están llamando a ver dame un segundito ok regresamos si me están hablando pero ah fue rapidito pues bueno muchas gracias por ver chicos aquí terminamos el mapa bastante rápido la verdad muchas gracias por ver a todos ok aquí se vuelve a reiniciar el mapa pero bueno aquí me despido muchas gracias por ver les voy a dejar el link para que se puedan descargar este mapa y bueno espero que les haya gustado mucho que regrese con un mapa de Blood porque la verdad que este juego es genial me gusta muchísimo y a lo mejor y ahorita grabo otro mapa random así que genial por eso para todos los que quieran ver Blood pues a lo mejor y grabo otro mapa pues bueno hasta otra muchas gracias por ver hasta la próxima y denle su poder arriba si les gustó este video hasta otra se cuidan y nos veremos hasta otra edición random o alguna parte de mis guías hasta otra se cuidan adiós chau